¿Cómo empezamos el partido ganando? El equipo está bien, las sensaciones han cambiado. Cuando ha entrado este nuevo entrenador ha ordenado un poco el equipo, mantenemos un poco más el orden, estamos mejor, más juntos y yo creo que el equipo sí que da otra sensación dentro del campo. Entonces nosotros también lo vemos así y yo creo que tenemos que mejorar ahora con el juego con balón porque últimamente no estamos muy finos. Hombre, el sistema táctico y el orden defensivo yo creo que era lo primordial, yo creo que es lo que está haciendo más hincapié él porque al final encajar siempre dos, tres goles, cuatro goles en varios partidos no es muy bueno para ningún equipo. Entonces el orden defensivo y luego pues ahora supongo que empezaremos a hacer posiciones de balón para intentar mantener la posesión, tener más juego y bueno, así por lo menos crear más ocasiones. Hombre, es un partido contra un filial que en principio va a intentar tener la pelota. Nosotros está claro que vamos a hacer nuestro partido, estaremos muy juntitos, sobre todo en medio campo y esperaremos a que ellos bajen un poquito físicamente para poder imponer nosotros nuestro juego y así por lo menos ganar el partido. Hombre, pues como todos los filiales, yo creo que intentan tener la pelota, juego dinámico, nos han dicho que arriba tienen gente rápida que juega muy bien al balón, entonces pues mucho dinamismo y mucha presión. Yo y nosotros intentaremos tener la pelota para que los que tengan que correr sean ellos y así por lo menos tener nosotros el control del partido. Sí, hombre, al final las sensaciones que tú vas teniendo dentro del campo, esa ansiedad que tenías anteriormente se te va, ¿no? Estamos más, tenemos más confianza con el balón, tenemos más confianza en el compañero, estamos más juntitos, recuperamos antes, entonces pues la verdad que el equipo se siente mejor. Hombre, ha habido semanas que sí que me he encontrado quizá un poco más cansado de la tensión, de la necesidad de ganar, pero bueno, ahora la última semana me encontré bastante bien, sí que le tenemos que meter un poco más de intensidad cuando no tenemos el balón, pero bueno, yo creo que eso, según vayan pasando los partidos y vayan pasando los minutos, iremos cogiendo. Bueno, yo la verdad que no me lo esperaba, la verdad que él no estaba teniendo muchos minutos, con Calderes estaba en una situación muy delicada, porque habían dicho que igual no contaban con él y tal, entonces supongo que él habrá tenido alguna otra oferta o algún otro club que se haya interesado por él y como es normal en este caso, él ha mirado por él y bueno, si él ha creído oportuno el irse del club, pues yo creo que es una decisión suya y ahí no me voy a meter. Yo creo que desearle lo mejor, yo creo que aquí nos podría haber aportado muchas cosas, porque es un jugador con mucha calidad, rápido, desequilibrante, pero bueno, él ha decidido irse y en ese sentido, pues respetarlo. No, espero que no, espero que no, no sé, no sé la cabeza de escudero, no sé lo que estará pasando, pero yo creo que ahora mismo con el nuevo entrenador empezamos todos de cero y está claro que todavía no ha jugado, pero es un jugador que está entrenando bien, que en cualquier momento puede entrar, pero como todos los demás, o sea que entrando nuevo empiezas todo de cero y hay que ponerse las pilas desde el principio. Hombre, está claro que en la segunda parte sobre todo, cuando les dimos terreno a ellos, el equipo se partió un poquito, yo sí que me quedé un poco más aislado, porque tampoco bajaba mucho a defender para recuperar la pelota y sí que me quedé un poco más aislado, pero bueno, en conjunto yo creo que en la primera parte me encontré bastante arropado y en la segunda sí que se rompió un poquito, pero bueno, yo creo que lo normal, tampoco no era tan descarado como partidos anteriores que el equipo se veía totalmente roto. No, o sea, yo lo tuve a él como segundo entrenador y claro, el papel del segundo entrenador no es como el primero, el segundo entrenador pues se hace más como interlocutor, como compañero, que te ayuda, te habla, te pregunta qué es lo que te pasa, tal. Como entrenador ya es un tema de coger decisiones y la verdad que cambia papeles, pero yo lo veo, lo sigo viendo igual. Lo mismo que le gusta jugar al fútbol y presionar y bueno, lo que lo hacía hace diez años.